hola soy dani profe de ciencia naturales química y hoy les hablaré sobre el proyecto con la micro y llamado eco change realizado con el fin de responder a una necesidad ambiental dado que las botellas de plástico tipo pet suelen acumularse en grandes cantidades en la basura sin tener una disposición responsable acompáñenme vamos a ver cómo es el funcionamiento de eco change al presionar el botón a se registrará una botella que ingresó al contenedor a su vez el sensor de luz verificará si efectivamente se ha depositado una botella asimismo si el contenedor está lleno emitirá un sonido y un mensaje de alerta al presionar el botón b nos muestra la cantidad de botellas que se han ingresado al contenedor profe anímate a presentar tus proyectos construidos y realizados con la micrófono